...el pelado Marín y Valeria Archimó con nosotros. Ahí está, ahí está Vale. Está Vale. Y se está preparando el pelado. ¡Lo estoy llamando! Ahí está. ¡Vale, Marín! ¡Vamos, la bruja de los! Ahí está llegando, mirá. ¡Vamos! ¡Bueno! Bueno, en un rato sabremos si... Vamos a certificar si pueden casarse o no. Sí. ¿Creen que se conocen muy bien el uno con el otro? Yo creo que sí. ¿Ya cuántos...? Llevamos un tiempo. ¿Un tiempo qué? ¿Un par de años conviviendo? Sí, casi dos años. Casi dos años. Dos años. Ya hubo coincidencia en el casi dos años. Vamos a ver si coinciden en el resto. Básicamente le hacemos una pregunta que los dos deben responder. Exacto. Para ver si hay coincidencia en el amor. Bien, me gusta que hayas entendido el juego. Vamos a la primera pregunta y dice así. Me gusta la música de la pregunta. ¿Cuál fue el primer regalo que le hiciste a Valeria? Yo tengo que anotar. Los dos van a anotar. Los dos van a anotar. A la vez, vamos. ¿Vos te tenés que acordar del primer regalo que hiciste? ¿Vos te tenés que acordar del primer regalo que hiciste? No. Ah, de mi lado no hacía botón. O sea, le hizo recordar. ¿Qué es lo primero que le regalaste, Guille? Sería la idea que es lo primero que te regaló. Ay, ay, ay. Un ayudo y me hubo un ayudo, me parece. Y la respuesta es un collar y ella dice un rosario. Es eso. Es lo mismo. Porque vos sos fan, Guille. Me regaló un rosario, sí. Pero fue acabo. ¿Y por qué un rosario? Porque vos, yo sé que coleccionaste visto en fotos. Sí. Pero es básicamente por eso. Sí, le regalé uno. No, me gustaba y se lo... ¿Y era uno que vos ya tenías? Ya tenías. No, no, no. Luego no. ¿Y tenía, me imagino, una carga emocional especial para vos o no? ¿Por qué elegiste ese? Porque era el primer regalo. O sea, manoteaste uno y se lo diste. No, no, compré uno. No, me hizo uno. Una, re linda. Pero ese regalo fue pre-primer beso o post-primer beso. Post. Post-beso. Perfecto. Antes del primer beso no regaló nada. No, no se lo merecía. La pregunta para los dos. Escriben los dos. Es la siguiente. Escriben los dos. Insisto. ¿Cuánto calza el señor Guillermo Marín? ¿Cuánto calzas? Poné cuánto calzas y vos poné cuánto crees que... Pero voy a hacer así. Uh, ya la complicó. Perfecto. Porque yo soy igual. Muy bien. Y la respuesta es, muestra... Vale, dice 44, 45. Mostra lo dice. Bien. El caballero dice 45. ¡Ay, coincidencia! Le conoce las patas. 45 porque el tipo... Le he regalado zapatillas. Claro. ¿Vos le has regalado a él? Sí. ¿Sabés que les gustan las de va? Le encantan. Zapatillas, lo que sea. ¿Te gusta la farolera esta para llevarla así? Con colores, sí. La llanta. ¿Te gustan las llantas? La llanta, la llanta. Vos decías que te pasa lo mismo porque no tenés un número... Yo soy... Claro, 39, 40. 39, 40. Esta es muy buena. Pablo, si tenés, por favor, un clima más de intimidad, de pareja. No te digo sexy, pero... Bien. Correcto ese. ¿Qué parte del cuerpo de Valeria te gusta más? Vos ya lo sabés. Y vos... Usted tiene que poner... Y tu hilo, ya te lo dijo. ¿Qué parte del cuerpo de Valeria te gusta más? Alguna vez se lo habrá dicho. Ella ya escribe. Escribí, Guillermo, por favor. Estaba a ser boludo. Estamos complicados. A ver si coincidimos. Estamos complicados. Tenés que elegir una de las partes. Ya sabemos que te gusta toda entera. Pero una parte del cuerpo de ella. No sé si coincidimos. A ver. Las piernas. ¡Sí! ¡Las piernas! ¡Sí, Susana! Muy bien. Muy bien. Muy bien. 3 de 3. Muy bien. Venimos bien. Che, lo tienen en esa. Esta es más complicada, supongo, para el caballero. Creo yo que tiene menos memoria para este tipo de cosas. Pero la pregunta dice, ¿cuál es el día, la fecha en que se dieron el primer beso? ¡Oh! Más o menos. Anote. ¿Puede ser un día de la semana o puedo decir que fue el día de la noche? Bueno, dale. La fecha. La fecha. Un mes y año. ¿Qué ponemos? El día. ¡Bésame la fecha! Fecha o día. No sé. Fíjense. Bésame, bésame. Es loco que se acuerde el día y no el número. Y dice... Y dice, escuchá, te lo vamos a cantar. ¿Es la fecha? ¡Pará, pará! Pipianos. Fecha. ¡Bésame la fecha! ¡Ah! ¡Pará! ¡Pará! ¿Con el mes? ¿Con el mes? Ah, ok. Y estamos... ¡Pará, loco! Pero pará, dijimos que hacíamos show. Esperen. Bien. ¿Tenemos que besar ahora también? Ella dice el 7 de mayo. El 7 de mayo. Y él dice... El 7 de mayo. ¡Játe de joder! Estás haciendo otra. ¿Dónde fue y cómo fue? ¿Cómo fue? Vamos a ver la dramatización. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Eh... ¿Dónde fue? En mi departamento. En mi departamento. Vení, en túbulo, vení. Sobre la calle Libertador. Guilherme, bien y cuí. No, yo no hubo ese tipo de cena, sé, en vivo. Eso es para Matías Salé y para otra gente. No, todavía no vino. No, él va a dar un beso, nada más. ¿Y dónde estaban en el departamento? ¿En qué lugar del departamento? Comedor. Comedor. ¿Ya habían comido? ¿Por ejemplo? Sí, pero no hay. ¿Ya habían cenado? No hay. No hay. Venían de un restaurante. Venían de un restaurante. Y le dijiste, venís para casa. Sí. Y ella aceptó gustosamente. Gustosamente. ¿Usted ya preveía que venía el primer beso? Dijiste, ¿hoy se me da? Sí, sí, claro. Aclaro que fue beso nada más. Ah, no hizo la porquería el primer día. No. Ah, para las duritas. Bravo. Arrancó dura, ¿no? Y terminó. ¿Cómo fue? ¿Te acercaste? Le dijiste algo, no sé. Claro. Había una música de fondo. Nada, no vamos a hacer una dramatización. No, no. No sé. Pará, ayudale un poquito. ¿Qué hable ella? Este es el tema de eso. Y vuelven a esos lugares. Ahí está. ¿Está bien? Este es el tema, dice tu marido. Es el tema de eso. ¿Qué me dijo? Sí. Nada, se acercó. Armando. Armando. Y dice así. Ah. Fue más lindo. Fue lindo, fue lindo. Muy bien. Fue más lindo que esto. Fue más lindo. Pero está aprobado, está aprobado. Muy bien. Vamos al siguiente. Yo creo que Marín me está insultando por lo bajo. Es muy feo lo que me estás haciendo. Y esta es complicada, pero está buena. ¿Por qué dice? Escriben los dos. Incito. ¿Por qué mujer, que no seas vos, Vale, muere Guillermo? Le encanta. ¿Sabés? Que muere de amor, que le encanta. Como me gusta Cindy Crawford, etcétera, etcétera. Escribilo. ¿Por qué mujer morís de amor? Así de esas que sepan los dos. A ver. ¿Desde acá o desde el exterior? San Clemente del Tuyo. Bueno, Susana, no. Ninguna pone ella. ¡Ah, Archivo! ¡Archivo pone ella! Pero son dos, boludos. Porque es que no seas vos, juguemos. Claro, es para decir. No hay otra. Como me gusta. No hay otra. Una fantasía. Porque después viene la pregunta para vos. ¿No? El día es largo. El día es largo. Y va a ser igual, ¿eh? Va a ser lo mismo. Ahora va a tener revancha, ¿qué? ¿Por qué hombre morís vos? No, porque yo tampoco. Ninguno, ninguno. Ninguno. La tachamos. Vamos a la siguiente. No, a ver. La siguiente dice, ¿cuál es el apodo en la intimidad? De él. De él. ¿Cómo vos le decís a él y cómo él te dice a vos? Claro, el apodo de cada uno. Ah. Las que yo tengo para él. ¿No? No, deberíamos hacerlo al revés. Vos anotá cómo él te dice a vos y vos anotá cómo ella te dice a vos. Yo puse cómo le digo a él. Sí, perfecto. Bueno, está bien, dale. ¿Cómo le digo a él? Pacho, 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 pacho. Vos pusiste de reiterame cómo le decís a él. Yo digo cómo le digo a él. Yo pongo cómo le decís a él. No. No hay coincidencia. No hay coincidencia. Claro, pará. Poné cómo te digo yo. Los dos cómo se dicen a los dos. Los dos cómo se dicen a los dos. ¿Y cómo me decís a mí? Es complicado. A mí me dicen, me willy de... Bueno, cambiamos de tema. Bueno, ponga las dos. Ponga las dos. A Mirta le dice... ¿Cómo te dice Mirta? ¿Cómo te dice Mirta? Mirta. Mirta no quiere hablar. Bueno, poné los dos. ¿Y dice? Yo a él le digo, pero él a mí me... No, no me dice nada. Ahí está. Poné cómo es así se dice y cómo es así. Ahí está. Ella a él le dice... A ver. Indio. Indio. Y... Ahí lo puso, ahí lo puso. Sí, lo puso. Lo estaba escribiendo, lo estaba escribiendo. A ver qué va a poner. No saben el juego, pelotudo. Ella... Vale, está bien. Total. Sí. Coincidencia. Coincidencia. Es correcto. Muy bien. Bueno, voy con otra. A ver. Muy bien. ¿Indio? ¿Por qué indio le decís? Porque es un indio. No, por dos cosas. Tiene un indio... Para, tiene un indio tatuado acá enorme. Sí. Un indio cacique. ¿Este acuerda Juan Vázquez era un indio? Y... ¿Quién lo conocimos? Y es medio... Sí. Era bravo. Es un indio cacique. Es así, es un indio. ¿Y vos por qué le decís Vale? No, por eso no. Porque tiene... Él me dice Vale. Porque no, no, no me dice... No sé. No te dice amor o de nada. No, cero. Bueno, vamos a la siguiente. Esta es muy... ¿Cuál es la tarea de la casa que más odia a la señora Valeria? Claro, pero tenemos que hacer un corte ahora o después. ¿Querés que lo hagamos ahora y responden después o lo hacemos ahora? ¿Ahora qué? Y se van a copiar. Se van a copiar. Resolvemos y nos vamos. Dale. ¿Cuál es la tarea de la casa que más odia a Valeria? Sí, no lo de vuelta. Ahí está. ¿Ya lo escribió? ¿Lo podemos poner? No, no, no. Todavía no. Sí, lo escribí. Me los voy a quedar yo. Me los voy a quedar yo. Dámelo. A ver, ¿qué puso? Pausa y a la vuelta. Pausa. Tras la pausa se ve el episodio. ¡Ven, está re bien! Aquí era, hasta acá, está para abajo. Era M. ¡Dos vecinos! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Ja, ja! ¡Sintiéndonos! ¡Besándonos! ¡Seguimos haciendo! ¡Sintiéndonos! ¡Besándonos! ¡Besándonos! ¡Sin que nadie nos vea! ¡Sintiéndonos! Secretos del hombre que trajo la Argentina a Federer, del hombre que quiere traer a Jordan, del hombre que ya no sabe qué más traer a la Argentina, y la trajo... Y que nos produce un espectáculo divino, a Jorge Rial y a mí. Estamos haciendo realidad en el City, por toda la Argentina. Estuvimos este verano en Mar del Plata, y ahora estamos haciendo gira y... ¿Dónde van a estar el fin de semana? Y ahora estamos el fin de semana, estamos el 14 y el 15 en Tigre, y el 16 en Zárate. El 13 de julio, la despedida de Ortega. ¡Ah! ¡El burrito! ¡Va a venir acá! ¡Trépelo al burrito! ¡Antes la despedida lo traemos mojado! ¡No todo es de afuera! También tiene producción... ¡Estrellas nacionales! También tiene estrellas nacionales. Sí, atención, porque la pregunta era... ¿Cuál es la tarea de la casa? ¿Qué más odia? ¡Valerie Archimó! Y los dos dijeron... ¡Todas! Muy bueno. Bien, coincidencia. Es un desastre como mamá de casa. No hacen nada. No, desastre no. Porque no hago nada. Pero si lo tengo que hacer, lo podría hacer. Pero si lo haces, lo odias. Pero pará. ¿Quién cocina? No, no, yo no hago nada. Hay una señora de cocina. Hay una chica. Nos ayudan. ¿No se ha hecho un café con leche? No, yo sí. Te hago lindo el café con leche. No hacen la Nespresso. No hacen nada. Nos quedan tres preguntas rapiditas para poder que entras. ¿Ni la cama? No, no se nada. No, sí. Cuando estamos solos hago la cama. Esas cosas, sí. ¿Cómo crió un pibe usted? Con ayuda. Eso es muy bien. No, sí, pará. Eso es muy bien. Con Teo soy a full. Ahí sí. No, no, le he hecho con él al bebé. Hacía la salsa blanca. Ahora, si podés, no haces nada. Me hago la cara que le hice la salsa blanca. Hacía la salsa blanca. Le hacía todo. Bueno, atención, siguiente. Le tengo que hacer lo sé hacer. Hablando de lo sé hacer, la pregunta que viene a continuación tiene que ver con eso. Intimidad, Pablete DJ. Y dice, ¿qué lugar de la casa es el favorito de Guillermo para darle rienda suelta a su pasión? ¿Qué lugar es el favorito de Guillermo? ¿Lugar? O sea... ¿Lugar? ¿Qué lugar elige para...? La locación, la locación. La locación, o sea... Living, cocina, cama, comedor, sótaro, terraza. Agarrado de la mampara. ¿A dónde le gusta mucho a él? Sí. No le vamos a dar así una cosa... Habitación, dice... Ah, bueno, dormitorio, cama. Dormitorio, cama. Perfecto. Alco, llana. Son perfectos. ¿Hay adminículos? Son perfectos. ¿Hay adminículos para la obra del amor? No. ¿Un velador? ¿Un velador? ¿Por qué no? ¿Una soga? ¿Una vanguera? Esposas. No. A usted la veo esposada, la veo esposada. Pero ya te... ¿Hay un caño en la habitación? Sí, hay, hay. ¡Mirá cómo la pegué! Mirá. Eso le hiciste por él. ¿Qué pilla que soy? Sí, ¿el cuándo está? Tengo como un salón de baile ahí al lado. De la cama, pasa justo. Ojo, él baila muy bien. Pará, ¿lo pusiste cuándo, cochino? Sí. ¿Cuándo la pusiste? ¿Cuándo pusiste el caño? Cuando, al otro día que la conocí. ¿En serio? Sí. Vamos al piso del Archimo. ¡Ve! Pará, el pelado, viste que enseguida te produce todo. Sí. Escúchame, necesito un caño que vaya de... Pará, pará, pero hiciste, le cortaste una cinta tipo inauguración o algo del caño. Ah, eso no. Sí, sí, si no la ritó todo. Muchas bailarinas de caño. Se baila mucho, se baila poco. Ella baila. Sí, pero en casa, ¿cuánto se baila? ¿Una vez por semana, dos veces por semana? Ah, sí. ¿Cuánto estarían bailando en este momento? Sí, sí, se baila. Sí, tenemos un entrenamiento... Se baila seguidito. Sí, se baila. Se baila la carta, se baila la carta y un menú, como la actúa de Pastoruti que te carta la carta. O sea, vos bailás a pedido y ya vos le pedís un baile y ya te lo hace. Yo bailo todos los ritmos. Sí, sí, es la que quiero. La música está ahí, va a chifar del capón. Va, 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 va todo. Bueno, hablando de eso, dos preguntas finales rápidas. A ver. La pregunta es la misma. La primera es para vos. Vos también escribís, obviamente. Puntaje de amante de Valeria. Hasta él. Él va a calificarte como amante a vos y vos te vas a dar tu puntaje de amante. Te vas a autocalificar. Vos te autocalificás y vos le das un puntaje como amante a Valeria. Te autoincriminás. Vos te autoincriminás. ¿Cómo vos sos como amante? Voy a pecar de... Muy acabo de tener la respuesta. No importa. Yo también. Valeria dice que como amante es un 10 y él dice que es un 10. Perfecto. Ahora vamos al revés. Y bueno, le van a poner el 10. No tienen el cartel. Van a preguntar. Sí. Ya sabes lo que vamos a poner. Y para vos mismo, ¿cómo sos? Capote se da un 9. ¿Cuánto te das a vos mismo? Yo ya lo pongo. Un 9 te das, Marín. No había coincidencia, ¿viste? Para vos que es un 10. Yo le puse un 10. Canal 9, ganador. Siempre para mejorar. Siempre para mejorar. Productor artístico. Un 9. Muy bien. La verdad que han superado este desafío. Son la mejor pareja que ha pasado este juego. Exactamente. Son la mejor pareja. El premio es un baile. ¿Cuándo hay fecha de casamiento, chicos? Ahí sí. No, no, no hay fecha. Sí. Porque hemos puesto y después se nos corren por diferentes motivos. Sí. Entonces, bueno. Entre que viene Federer. Entre que viene Federer. Entre que nos tenemos que mudar. Y la casa que el arquitecto no nos entrega la casa. Siempre pasa eso. Con los arquitectos. Con los arquitectos. Pero entonces no hay fecha, pero hay deseo. Hay intención. Sí, sí, sí. ¿A vos te viene bien, Marín, esto que se va posponiendo o te dan cuenta? No, no, no. ¿Qué cosa, qué cosa? Él, así como lo ven, así como lo ven, parecido a la bruja de Verón, es un romántico en Ternil. Ah, muy bien. Y con esto cerramos este aplauso para el señor Marín. Bravísimo, Valeria Chimo. ¡Bravo!